Derivado de las fuertes lluvias de este miércoles 25 de mayo, vecinos del barrio de San Roque en la capital chiapaneca se quedaron más de tres días sin energía eléctrica, por lo que decidieron hacer un llamado a las autoridades bloqueando vialidades en el centro de la ciudad. Estamos haciendo presión ante CFL, porque ya llevamos tres días sin que venga. Hicimos el corte de esta protección civil ahorita ayudándonos, y vamos a seguir hasta que venga CFL. Los vecinos ya son más los que están presionando, quieren cerrar más calles. CFL nos ha olvidado. Los vecinos de toda la colonia ya reportamos que son tres días sin luz y la CFL se presentó el segundo día, es que empezó a llover, el primer día fue que se nos fue la luz en la noche, a la mañana siguiente, es que llegó, dijo que porque se cayó un árbol, me imagino que ya lo has mostrado, que por eso y que porque había mucha basura y todo, que no lo iba a arreglar. Debido a las molestias y a la falta de atención de parte de la Comisión Federal de Electricidad, fue que estos vecinos se organizaron y decidieron bloquear las vialidades aledañas. Ya nosotros, los vecinos, pagaron para que se podaran los árboles, para que todo se limpiara. Sigue sin venir, es el tercer día, y nos llegó la información que hasta el lunes nos iban a regresar a la luz, que iban a regresar a trabajar. Y pues hasta ahorita, por la molestia de que ya son varios días sin luz, de que ni siquiera se han venido a parar después de esa ocasión, es que decidimos, bueno, entre la comunidad de vecinos unidos, es que decidimos, bueno, empezar a tapar las calles para demostrar nuestra molestia, ¿no? Empezamos cerrando acá, y ahorita todos los vecinos se están uniendo para cerrar más calles. Y presionar a CFE que venga ya, tres días sin tener luz. Todas nuestras cosas se echaron a perder. Este problema afecta principalmente a más de 40 familias y negocios de la zona, que no pueden hacer sus actividades con normalidad, debido a la falta de este servicio tan importante para ellos. Pues no tenemos ninguna de las necesidades en internet, ni cómo mandar agua a los cinacos, la cisterna. No podemos prender la cisterna, no hay agua. ¿Cómo? A pesar de que el problema ha afectado a muchas familias, solo han recibido el apoyo de los bomberos y de Protección Civil, haciendo la limpieza del área para que el personal de CFE pueda trabajar normalmente. Se han deslindado, ya que, bueno, CFE viene ya siendo una empresa privada, entonces, pues el estado, el municipio, no tiene mucho que ver, han fundido como intermediarios, de que ellos se han intentado comunicar con los de CFE, y hoy nos han dicho primero que las no iban a venir, no ha llegado nadie, después nos dieron información que a la una de la tarde iban a venir, de una a dos, todavía nada. Vino Protección Civil, los bomberos, y ellos nos dijeron que iban a venir media hora. Y esa media hora fue hace dos horas. Estos vecinos esperan la pronta solución a este problema para que puedan realizar sus actividades con normalidad. Se descompuso porque se cayó el árbol, y del otro lado, no sé si tuvo algo que ver, pero el transformador explotó. Entonces, pues son dos cuestiones diferentes, que se supone que lo debe de arreglar, pero todavía no. Ya estamos todos hartos, de que ahorita ya estamos como que turnándonos para estar acá a cierto tiempo, para ver si vienen, se dignan a venir, porque ya no es posible, no se puede vivir, no podemos cargar los teléfonos, hay vecinos que ya nos quedamos sin agua y no le podemos subir a la cisterna por la bomba porque ocupamos la energía, el calor está insoportable por las noches, no, no se puede vivir así. Se tenía que hacer, se tenía que hacer, cerrar, aunque se hayan enojado muchas autoridades, pero si no lo hubiésemos hecho, no hubieran venido. Solo esperamos CFS. Para Alerta Chiapas, Erick San Domingo.